¿Cuánto sabes sobre España? Este test tiene 20 preguntas, tendrás 3 opciones para elegir y 5 segundos para contestar. 20 preguntas, 3 opciones, 5 segundos. Al acabar el test, puedes ver las traducciones de todas las preguntas. ¿Empezamos? Pregunta número 1. El Templo de la Sagrada Familia de Barcelona empezó a construirse en el año 1882-1901-1939. El Templo de la Sagrada Familia de Barcelona empezó a construirse en el año 1882-1901-1939. ¿Cuál es la región española marcada en rojo en el mapa? Asturias, Galicia, País Vasco. ¿Cuál es la región española marcada en rojo en el mapa? Asturias, Galicia, País Vasco. Pregunta número 3. España es una monarquía. Desde el año 2014, el rey de España es Pedro VI, Felipe VI, Carlos II. España es una monarquía. Desde el año 2014, el rey de España es Pedro VI, Felipe VI, Carlos II. Felipe VI. Pregunta número 4. Las Cuevas de Altamira son famosas por sus pinturas prehistóricas. ¿En qué región están? Castilla León, Navarra, Cantabria. Las Cuevas de Altamira son famosas por sus pinturas prehistóricas. ¿En qué región están? Castilla León, Navarra, Cantabria. Cantabria. Pregunta número 5. Las dos ciudades más grandes de España son Madrid y Barcelona. ¿Cuál es la tercera? Bilbao, Sevilla, Valencia. Valencia. Las dos ciudades más grandes de España son Madrid y Barcelona. ¿Cuál es la tercera? Bilbao, Sevilla, Valencia. Valencia. Pregunta número 6. La selección española de fútbol ganó el campeonato mundial FIFA en el año 2010-2012-2014. 2010. Pregunta número 7. El Teide, en las Islas Canarias, es la montaña más alta de España. ¿Cuál es la montaña más alta en la península ibérica? Mulacén, Aneto, Aitana. El Teide, en las Islas Canarias, es la montaña más alta de España. ¿Cuál es la montaña más alta en la península ibérica? Mulacén, Aneto, Aitana. Mulacén. Pregunta número 8. El Guernica, es un famoso cuadro pintado por el pintor español Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró. El Guernica, es un famoso cuadro pintado por el pintor español Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró. Pablo Picasso. Pregunta número 9. La paella, es un plato español muy típico, especialmente en la zona de Madrid, Sevilla, Valencia. La paella, es un plato español muy típico, especialmente en la zona de Madrid, Sevilla, Valencia. Valencia. Pregunta número 10. El río Ebro, nace en Cantabria, pasa por Zaragoza y desemboca en el Mediterráneo. ¿En qué provincia? Alicante. Tarragona. Málaga. El río Ebro, nace en Cantabria, pasa por Zaragoza y desemboca en el Mediterráneo. ¿En qué provincia? Alicante. Tarragona. Málaga. Tarragona. 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 Pregunta número 12 Este monumento es uno de los más famosos de Madrid ¿Cuál es su nombre? Arco del Triunfo, Puerta del Sol, Puerta de Alcalá Este monumento es uno de los más famosos de Madrid ¿Cuál es su nombre? Arco del Triunfo, Puerta del Sol, Puerta de Alcalá Puerta de Alcalá Pregunta número 13 El ciclista español Miguel Indurain ganó el Tour de Francia 5 veces ¿Cuándo ganó por primera vez? 1989, 1990, 1991 El ciclista español Miguel Indurain ganó el Tour de Francia 5 veces ¿Cuándo ganó por primera vez? 1989, 1990, 1991 1991 Pregunta número 14 ¿Cuál es la isla más grande de España? Mallorca Menorca Tenerife ¿Cuál es la isla más grande de España? Mallorca Menorca Tenerife Mallorca Pregunta número 15 ¿Qué famoso monumento podemos ver en esta foto? Alhambra de Granada Mezquita de Córdoba Giralda de Sevilla ¿Qué famoso monumento podemos ver en esta foto? Alhambra de Granada Mezquita de Córdoba Giralda de Sevilla Mezquita de Córdoba Pregunta número 16 Don Quijote de la Mancha Es una famosa novela Escrita en el siglo XVII Por Miguel de Cervantes López de Vega Camilo José Zela Don Quijote de la Mancha Es una famosa novela Escrita en el siglo XVII Por Miguel de Cervantes López de Vega Camilo José Zela Miguel de Cervantes Pregunta número 17 España tiene dos ciudades en la costa norte de África Una es Ceuta ¿Cuál es la otra? Cádiz Tánger Melilla España tiene dos ciudades en la costa norte de África Una es Ceuta ¿Cuál es la otra? Cádiz Tánger Melilla Melilla Pregunta número 18 ¿En qué ciudad se celebra la famosa fiesta de San Fermín? San Sebastián Bilbao Pamplona ¿En qué ciudad se celebra la famosa fiesta de San Fermín? San Sebastián Bilbao Pamplona Pamplona Pregunta número 19 El acueducto romano de la foto fue construido en el siglo II ¿En qué ciudad está? Zaragoza Segovia Tarragona El acueducto romano de la foto fue construido en el siglo II ¿En qué ciudad está? Zaragoza Segovia Tarragona Segovia Y pregunta número 20 Este monasterio catalán está en la provincia de Barcelona ¿Cómo se llama? Montserrat Cobadonga Tibidabo Este monasterio catalán está en la provincia de Barcelona ¿Cómo se llama? Montserrat Cobadonga Tibidabo Montserrat Muy bien Veamos ahora las traducciones de las preguntas Pregunta número 1 El templo de la Sagrada Familia de Barcelona empezó a construirse en el año 1882 Pregunta número 2 ¿Cuál es la región española marcada en rojo en el mapa? Galicia Pregunta número 3 España es una monarquía Desde el año 2014 el rey de España es... Felipe VI Pregunta número 4 Las cuevas de Altamira son famosas por sus pinturas prehistóricas ¿En qué región están? Cantabria Pregunta número 5 Las dos ciudades más grandes de España son Madrid y Barcelona ¿Cuál es la tercera? Valencia Pregunta número 6 ¿La selección española de fútbol ganó el campeonato mundial FIFA en el año... 2010 Pregunta número 7 Teire en las Islas Canarias es la montaña más alta de España ¿Cuál es la montaña más alta en la península ibérica? Mulacén Pregunta número 8 El Guernica es un famoso cuadro pintado por el pintor español Pablo Picasso Pregunta número 9 La paella es un plato español muy típico, especialmente en la zona de Valencia Pregunta número 10 El río Ebro nace en Cantabria, pasa por Zaragoza y desemboca en el Mediterráneo ¿En qué provincia? Tarragona Pregunta número 11 ¿En qué ciudad se encuentra la catedral que podemos ver en la foto? Burgos Pregunta número 12 Este monumento es uno de los más famosos de Madrid ¿Cuál es su nombre? Puerta de Alcalá Pregunta número 13 El ciclista español Miguel Indurain ganó el Tour de Francia cinco veces ¿Cuándo ganó por primera vez? 1991 Pregunta número 14 ¿Cuál es la isla más grande de España? Mallorca Pregunta número 15 ¿Qué famoso monumento podemos ver en la foto? Mezquita de Córdoba Pregunta número 16 Don Quijote de la Mancha es una famosa novela escrita en el siglo XVII por Miguel de Cervantes Pregunta número 17 España tiene dos ciudades en la costa norte de África Una es Teuta ¿Cuál es la otra? Melilla Pregunta número 18 ¿En qué ciudad se celebra la famosa fiesta de San Fermín? Pamplón Pregunta número 19 El acueducto romano de la foto fue construido en el siglo II ¿En qué ciudad está? Segovia Pregunta número 20 Este monasterio catalán está en la provincia de Barcelona ¿Cómo se llama? Montserrat Muy bien ¿Has tenido muchas respuestas correctas? Espero que sí Bueno, no olvides suscribirte al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!